y que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez os traemos como no otro traje moderado así que sin más preámbulo y sin más dilación nada más que hablar chavales vamos al día bueno los primeros ya sabéis vamos aquí a suburban vamos a coger los pantalones de los primeros arriba aquí pantalones vale pantalones con bolsillos con bolsillos aquí y nos vamos a ir al número 15 el número 15 vale aquí tenemos el primero los pantalones número 15 vale luego vamos a ir a buscar las partes de arriba parte de arriba aquí perfecto ahora vamos a ir a chalecos de motero amigos de motero y vamos a hacer el número 36 36 que es el que va a conjunto con los pantalones el 36 que hay algunos casi casi quedarían también con él no le he pasado 36 perdón aquí número 36 vale vamos vamos a coger la parte de arriba que hay aquí me parece que sí aquí teníamos que ir a camisetas remangadas a ver dónde estamos chalecos estas camisetas remangadas vale y camisetas remangadas vamos a coger el número 26 11 13 hasta el número 26 hasta el número 26 aquí está camiseta remangadas veis vale perfecto ya casi lo tenemos vamos a ir a por las botas las tenemos aquí vale en botas vamos a coger el número 22 el todo conjunto el número 22 aquí está veis todo conjunto perfecto bueno ya no queda menos antes de nada voy a ponerme lo que también hay que ponérselo por lo menos yo me lo suelo poner en paracaídas vamos a dar así vale yo lo tengo en varias flores pero yo tengo el mismo color que este le voy a dar a que si para caídas colocado vamos a ver los accesorios vamos a primero a relojes y vamos a coger el el último el relojes es el número 49 que va un poquito más con el estilo de la ropa que estamos poniendo bueno eso ya si queréis luego ya cada uno si queréis cogeros un reloj diferente si queréis si no más o menos 6 más o menos combina con lo que con lo que llevamos ahora en la misma zona y nos vamos a aguantes y vamos a coger el número 16 12 15 y 16 6 tácticos otoñales vale perfecto pues que eres un pesado que eres un pesado el siguiente vamos a ir a ver si no la caes ahí que no puedo hablar vamos a ir a gafas y vamos a coger gafas deportivas vale y vamos a coger las las 10 la número 10 vale serían estas vale nosotros nos las colocamos y vamos casi casi terminado nos queda la parte nos quedan dos partes todavía vale chavales vale pues vamos a la zona máscaras y vamos a colocar lo último que nos queda chavales nos vemos allí bueno chavales ya estamos aquí en la zona de máscaras como podéis ver como siempre tenemos que venir aquí ahora a ver señor apártese por favor que no me deja gracias gracias bueno vamos a venir primero aquí a la zona de ropa vamos a ponernos primero lo que es la máscara táctica vamos a buscar la bueno vamos a comprar con todo comprarlo sobre todo aquí en pañuelos no pañuelos perdón 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 no no un lechus vamos a ir a cascos cascos de combate perdón vamos a coger el de visor por aquí que es uno igualito que el mismo traje que es este el visor otoñal por 4 vale vale compramos el visor si no lo tenéis ya ahora lo abrimos aquí y nos venimos a pañuelos para la cabeza vale nos venimos a ponernos para la cabeza y sería el número 58 vale como veis aquí hay un montón de pañuelos si os interesa mirar veis esto también podría venir bien lo que es al traje pero en este caso vamos a ponernos otro muy diferente vale este sería el número 58 vale el 36 también es muy parecido pero vamos a ponernos estos específicamente vale este 50 y 8 vale perfecto lo que tenéis que hacer es elegir el pañuelo que me estoy poniendo en última posición tenéis que tenerlo colocado al tal y conforme yo lo tengo tener compradas las gafas el casco también pero dejaros lo que es el pañuelo para lo último porque es lo primero que tenéis que tener puesto vale para poder hacerlo del bug con el casco y gafas y todo vale vale pues una vez puesto ya sabéis como siempre vale vamos donde está el visor que está muy cerca de por aquí por esta zona lo tenéis muy fácil nada más salir lo que es de la zona de donde habéis comprado los cascos y el pañuelo este es por aquí todo recto y luego nada más salir a la parte izquierda vale es un visor que está solo así no molesta para poder buggearlo vale es este que está aquí vale bueno venimos aquí a esta ubicación que no está muy lejos ya habéis visto que está muy cerquita y operación correr y cuando pasamos por al lado le damos a la flecha hacia la derecha como veis se quita lado que es el pañuelo que llevamos ahora nos vamos a poner táctil vamos a estilo accesorios vamos a coger cascos y nos vamos a poner el que hemos cogido antes yo tengo varios en este caso podéis poneros el que más os guste pero para ir a conjunto vamos a ponernos este el visor por 4 otoñal vale así que una vez ya lo tengamos nos movemos sin tocar nada como veis se nos coloca el pañuelo que llevamos anteriormente vale eh siguiente operación sería exactamente lo mismo vale vamos corriendo vamos corriendo vamos corriendo le volvemos a dar otra vez se nos quita todo pero no hay ningún problema luego vuelve a salir todo volvemos otra vez a la vez a perdón estilo vamos a ir accesorios vamos a poner gafas y vamos a elegir las que hemos comprado antes que eran estas de aquí creo si las más anchitas eran estas las de seguridad o las veis vale y ya misma operación ahora vamos hacia atrás un toque hacia atrás y nos movemos y como veis se coloca todo el traje las gafas en este caso yo tengo puestas estas pero a vosotros si os gustan otras diferentes ponen otras diferentes pero aquí lo interesante es como veis se colocan el casco el pañuelo y las gafas y ya tenemos todo el conjunto hecho con nuestro reloj nuestras gafas nuestras botas y todo perfectamente colocado y ahora solo quedaría volver subirnos al coche vamos a ir a otra tienda que tenemos aquí cerca también y vamos a guardar lo que es el traje vale la marco más o menos es esta de aquí es otra suburban que hay aquí cerquita excuse me señora no la he visto vamos a ir a la tienda vamos a guardar este conjunto muy importante antes de hacer nada de saber de la sesión ni nada es guardar el conjunto porque si no perderéis por lo menos el conjunto a ver no perderéis nada de lo que habéis comprado lo podríais volver a hacer pero importante de que lo guardéis antes de salir de ninguna sesión ni nada para que el conjunto quede automáticamente guardado vale como veis aquí está la tienda otra cosa que lo veáis también estos cascos tienen un visor nos vamos a estilo en visor podemos subir o lo podemos bajar vale y ahora simplemente como siempre señores esto nos venimos a esta señora vamos a hacer a la derecha indumentaria que le vamos a evitar indumentaria podemos evitar cualquiera esta misma vale seguro que quieres evitar le ponemos cualquier nombre voy a poner nuevo por ejemplo vale y ya estaría guardado vale todo el traje por completo guardado nada para que veáis vamos a estilo indumentaria yo tengo varias hechas que ya veréis aquí en el canal tengo todas las indumentarias que veis son todas las que tengo y las son vídeos subidos por si queréis ver las otras y hacerlas también veis tengo esta tengo esta la militar tenía otra vamos a ver el traje el nuevo veis le he puesto el nuevo vale con todo lo que es el traje y todo perfectamente colocado y nada chavales se ha acabado hasta aquí hemos llegado con el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis darle like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós